Las clases en línea han sido un tormento tanto para profesores como alumnos. Sin embargo, no todo ha sido malo, pues también se han visto muestras de agradecimiento para quienes enseñan. Tal es el caso de un profesor que se conmovió hasta las lágrimas, gracias a una sorpresa que le prepararon sus alumnos en plena clase en línea, y que rápidamente se volvió viral en TikTok. Y de eso te hablaremos en el video de hoy. Soy De Cotapia y este es mi canal de curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que De Curiosidades presenta Profesor llora en plena clase en línea. Fue a través de TikTok en donde este momento se volvió viral. Y es que en este video se hizo presente la historia del profesor Tilo, pues su enseñanza la ha hecho de forma amorosa, respetuosa y correcta. Mi salón y yo decidimos sorprender a nuestro gran maestro, el profe Tilo. Nos pusimos de acuerdo para agradecerle y esta fue su reacción. Fue un gran regalo en estos tiempos tan complicados, escribió el usuario Rodrigo Leal en TikTok. En el video se muestra la grata sorpresa que se llevó el maestro. Los estudiantes apagaron sus cámaras y cuando el profesor les pidió que encendieran su cámara, todos mostraron letreros con la leyenda, muchas gracias. Al ver el mensaje de agradecimiento, el profe Tilo no pudo contener su emoción y rompió en llanto. Soy muy llorón, advirtió. Muchas gracias. Ay, qué lindos todos. Qué regalo tan hermoso, dijo el profe Tilo, visiblemente conmovido. Gracias por tanto, profe Tilo aparece en el video de TikTok. El emotivo momento rápidamente se volvió viral en TikTok, además de que fue compartido en distintas plataformas. Las reacciones en su mayoría fueron positivas, pues se reconoce el esfuerzo que hacen muchos profesores que buscan enseñar a sus alumnos con pasión y entrega. Este tipo de muestras de cariño nos hacen tener fe en la humanidad. Y claro, brindarnos una pizca de alegría y felicidad en tiempos tan caóticos como los que vivimos actualmente. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Por mi parte, es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente de Curiosidad. ¡Suscríbete al canal!